Bueno, voy a hacer una prueba, porque he estado mirando, y por ejemplo, esta es una pieza pequeñita, no tiene nada que ver, pero solamente para hacer la prueba. En la opción de extensiones, si nos vamos a post procesamiento, modificar GCODE, en esta opción salen varias cosas. Una de ellas es la de el progreso, o sea, ver una barra de progreso en la pantalla LCD. Tiene otra opción de Display Fill and Unlayer, o sea, que en la pantalla vaya poniendo la altura de capa, por donde está, imprimiendo, y esto sería una barra de progreso. Yo, de todas formas, creo que mi versión ya lo tiene, pero voy a probar Fill and Un, y esto sería simplemente la barra. La barra ya la tengo. Entonces, Display Fill and Un, o sea, ver el nombre y la altura en el CD. Entonces, iniciar en 0, Maximum Layer, vamos a probar, cerrar, archivo, exportar, en código GCODE, GCODE, lo voy a llamar Prueba 1. Bueno, vale, pues hará esto en teoría, el descarga, no sé por qué va tan lento todo esto, Prueba 1. Bueno, tendría que tener aquí el posprocesamiento, destrucción, todo esto, lo que hace antes, mover los ejes, calentar a 120, calentar la cama a 70, poner el máximo a 225 para el filamento PETG, mover el X, mover el X, mover a Z, y hasta aquí, mover, vale, y lo de la pantalla, donde está, aquí, Printing Layer 0 al 24 de Cocodrilo 3. Supongo que será esto, y ahora lo probaré, voy a cerrar el vídeo, pero supongo que eso me lo tendrá que indicar.